Hola, soy Ley Aysen de Amar Viajar Blog y hoy les quiero mostrar cuatro objetos de viajes que seguramente tenemos en nuestra casa y podemos usar como barbijo, tapa boca o mascarilla para salir a comprar en la calle ya que ahora en muchas ciudades del mundo es obligatorio salir con uno de estos elementos y en otras es recomendado. Antes de mostrarles los objetos que solemos usar en nuestros viajes que les pueden servir ahora para usar como tapa boca les quiero contar algunas cosas que tienen que tener en cuenta antes de salir a la calle y usarlo. Primero, ¿por qué le digo tapa boca? Bueno, porque no es exactamente un barbijo. Un barbijo es el que usa el personal médico, el personal de la salud que ellos necesitan usarlo porque están en contacto con pacientes que pueden tener coronavirus o cualquier otro tipo de enfermedad y no se tienen que contagiar. Así que es importante que nosotros no salgamos a comprar esos insumos y los dejemos a ellos sin recursos. Por eso se le está pidiendo a la gente que use algo más casero o comprado. Hay muchos que están vendiendo de tela que son reutilizables. También hay muchos tutoriales para hacer uno en casa. Yo la verdad no soy muy buena cosiendo así que no me animo a hacer uno y por eso estuve buscando otras opciones y si podría comprar uno pero por qué mejor no usar lo que ya tenemos en casa. Así que me estuve informando bastante sobre el tema para hacer este vídeo y algunas cosas que tienen que tener en cuenta son cuando elijan un objeto que puede ser uno de los que les muestro o cualquier otra cosa o cuando vayan a comprar un tapabocas en cualquier lugar hay envíos incluso lo pueden comprar online tienen que tener en cuenta que primero no puede ser de cualquier tela por ejemplo no puede ser de polar y no puede ser de lana por poner dos telas de ejemplo porque por ejemplo la lana deja pasar el aire completamente y el polar genera esto que estamos todo el tiempo respirando el mismo aire y eso tampoco es bueno para nosotros. Se recomiendan más bien telas de algodón, telas de avión, otro tipo de telas. También lo ideal es que la tela tenga dos o tres pliegues esto va a hacer que haya una mayor barrera entre nosotros y el virus. El tapabocas es más que nada para que lo use quien está enfermo lo que pasa es que nosotros no sabemos si estamos enfermos podemos ser asintomáticos igualmente si estamos sanos también disminuye el riesgo de contagio por eso si lo usamos todos va a disminuir aún más el riesgo de que se contagie más gente no es básicamente para eso otra cosa que se recomienda es poner adentro del tapabocas en el pie que tenemos un papel que puede ser el papel de rollo de cocina doblado en dos o doblado en cuatro según recomiendan hay distintas recomendaciones o también un filtro de café de los de papel que se compran en cualquier supermercado lo cortan en dos y la mitad del filtro también lo pueden poner adentro del tapabocas. Otra cosa importante una vez que nos lo ponemos y que salimos a la calle no tocárselo más si lo vamos a estar tocando todo el tiempo acomodando todo el tiempo esto va a aumentar el riesgo de contagio así que no tocárselo antes de salir hay que estar seguro de que esté bien puesto de que esté cómodo al principio quizás es difícil acostumbrarse pero bueno una vez que quedó quedó y no se toca más del mismo modo cuando llegamos a nuestra casa y lo tenemos que retirar lo vamos a retirar por detrás si no tenemos que sacarlo por arriba y que pase por nuestros ojos porque eso también es peligroso y en el caso de los tapabocas que son como todo en uno que no es que tiene una cintita que uno lo saca por atrás uno puede sostenerse adelante y lo saca por atrás por arriba y luego lo retiran y eso así como está lo vamos a poner directamente en un lugar alejado donde no tengamos contacto y lavarlo lo antes que podamos no obvio cuando uno llega a la casa bueno se lava las manos y que ya las cosas se baña hay que hacer un montón de cosas luego lo vamos a lavar con agua y jabón en pan que es el jabón blanco en lo posible lo secamos al sol y si podemos también lo planchamos eso sería lo ideal antes de volver a usarlo otra opción en vez de lavarlo es esterilizarlo que sería hervir agua y meterlo dentro del agua hirviendo si hay elásticos no vamos a meter los elásticos esto no es para todas las telas hay telas que pueden no quedar bien después de pasar por el agua hirviendo unos minutos pero bueno es otra opción tengan en cuenta también que los tapabocas han pensado para usarse más o menos unas 4 horas si por ejemplo tienen que ir a trabajar porque están exceptuados no pueden estar muchísimas horas con el mismo tapabocas tendrían que cambiárselo y otra cosa muy importante decimos tapabocas pero no solamente debe tapar la boca el tapabocas debe tapar desde la nariz y hasta el mentón hasta la pera barbilla si todo esto tiene que tapar no alcanza con que solamente tape la boca porque el virus también puede llegar por las vías aéreas de la nariz y además si no tapa hasta el mentón uno cuando habla puede ser que se levante el tapabocas y eso es peligroso del mismo modo otra cosa que no se puede hacer es bajárselo como una bufanda o subírselo como una vincha quizás uno dice uy ya me molesta esto no sé qué hacer quiero hablar con alguien y no puedo hablar bien y se lo bajo se lo sube eso es muy peligroso para nosotros porque si tenemos algo nos estamos recontagiando está el virus dando vuelta por todos lados no hagan eso el tapabocas o barbijo o lo tienen puesto o no lo tienen pero no se lo ponen acá abajo no se lo ponen acá arriba eso es peligroso para nosotros y finalmente no se olviden de poder respirar si ustedes están poniendo algo que es de una tela que no les permite respirar eso no sirve tienen que poder respirar bien piensen que quizás lo tienen cuatro horas seguidas sin poder sacárselo así que es indispensable poder respirar y bueno eso también lleva a que uno pueda hablar aunque no es que va a hablar mucho en general pero bueno poder decir algunas palabras y que no se entiendan ahora sí vas a mostrarles cuáles son los cuatro objetos de viaje que les pueden servir como tapabocas el primero es a ver quizás ustedes fueron a la playa sobre todo le digo a las chicas y se habían olvidado de llevar una vincha se habían olvidado de llevar un gorro y pasa un vendedor y vende unas vinchas divinas y deciden comprarlo y entonces tienen esto esta es una vincha que como ven esta parte es bastante grande porque también sirve para cubrirse del sol entonces si nosotros lo usamos normalmente como vincha no miren mis pelos despeinados lo podemos usar así o lo podemos usar así y nos vamos a estar tapando del sol pero hoy lo queremos usar de tapabocas así que vamos a poner el elástico para atrás y vamos a ponernos la parte de la vincha hacia adelante y ya tenemos nuestro tapabocas cuál es el problema de este como ven puede hablar perfectamente me cubre la nariz me cubre acá hasta la pera pero cuál es el problema bueno este es muy finito es una tela muy finita no quizás si nos vamos un poco de maña podemos coserle otra tela o pegarle otra tela para que quede un poco más grueso porque la verdad que la forma que tiene es muy práctica para poner y para sacar pero bueno hay opciones mejores yo creo que esta es una opción si no tenemos nada y tenemos que salir sí o sí hasta que podamos conseguir algo mejor podríamos usar esto y la forma de retirarlo recuerden que ustedes lo tienen puesto entonces se lo sacan por arriba y se lo sacan así porque si ustedes se lo sacan totalmente por arriba así como poniéndose la vincha no nos podemos recontagiar y tampoco lo tienen que usar así como un cuellito eso no va tampoco bueno esta es la primera opción la vincha playera después otra opción que muchos quizás tienen porque les dieron en algún viaje son los antifaces muchas aerolíneas regalan antifaces o quizás se compraron un poquito mejor en algún viaje y esto ahora lo pueden usar como tapabocas pero atención este es el más básico de todos que tiene una sola parte no tiene nada digamos para la nariz si tiene elásticos y vemos acá que tiene doble tela que esto está muy bueno y es muy útil para esto de hecho algunos hasta tienen unos filtros adentro este es otro modelo que si tiene para tapar la nariz que eso está muy bueno y además también tiene doble tela y este es un modelo similar pero de otra tela tiene un solo elástico es mejor que tienen dos elásticos van a ver que es más cómodo cuando se lo ponen y también tiene doble tela entonces lo que tenemos que hacer con el antifaz es usarlo al revés nosotros para dormir en un avión lo usaríamos así y como tapabocas nos lo vamos a poner exactamente al revés lo vamos a poner así así la nariz queda donde está este cosito que es para cubrir la nariz puedo hablar normalmente puedo respirar bien y la verdad es cómodo me lo puse muy fácil quedan los elásticos incluso le puedo hacer un nudito un elástico si veo que me queda medio flojito hay ningún problema como ven puedo seguir hablando bien ahora cuál es el tema de que queda como medio justo en la pera o sea tapa la pera pero hasta ahí se me puede ir bajando es como muy justito no yo creo que en este caso no se lo saquen así yo me lo saqué como si fuese un antifaz lo tenemos que sacar así en este caso quizás alguien que tiene una cara más chiquita le queda bien y si no lo que pueden hacer es este que creer creíamos que no sirve para nada porque no tiene para taparnos la nariz lo pueden pegar o lo pueden coser abajo entonces les va a quedar algo doble que les super cubre y sigue siendo igual de cómodo y lo otro que tiene de bueno es que acá le pueden cortar un poquito con una tijera y le meten el papelito le meten la servilleta lo pueden poner de esta forma y esta servilleta obviamente hay que retirarla y tirarla después de cada curso así que el antifaz quizás es algo que muchos tienen y es una forma fácil de tener un tapabocas otra opción y esta opción me gustó muchísimo como que me pareció súper creativo y hasta creo que quizás lo hicieron para esto pero no sé es quizás ustedes tienen alguna campera ultra liviana tipo la uniclo o de alguna otra marca que viene con una bolsita para hacerla chiquitita la campera y guardarla bueno esta es la bolsa de mi campera y me encanta que tiene esto miren para mí lo pensaron para esto no se tiene de un lado este agujerito y del otro lado tienen esta tira que no sólo que esto se puede ajustar es regulable sino que entra perfectamente del otro lado además como es una bolsa adentro puedo meter mi papel sin problema y estoy mucho más protegida así que esto simplemente esto lo vamos regulando antes de ponerlo o cuando nos lo ponemos hacemos así pasamos por acá como queda perfectamente enganchado y listo tenemos un tapabocas y me tapa desde la nariz hasta la pera puedo hablar perfectamente puedo respirar perfectamente es una tela súper liviana incluso si llueve no me voy a mojar así que esta es una gran opción que tienen también para usar como tapabocas pero esta no es la que más me gustó la que más me gustó es la que dejé para el final de este vídeo y es un buff que es un buff capaz que lo conocen como cuellito lo usan a veces los ciclistas los montanistas y los viajeros porque porque tiene más de 10 usos y bueno le encontramos un uso diferente pero un buff se puede usar como bufanda como vincha como gorro o bandana hay otras formas que más tipo de hackearlo y hacer cosas más difíciles con el buff pero bueno se entiende la idea es una tela fina pero resistente medio elástica se consigue esto en cualquier lado yo ya estuve viendo y se consigue incluso online es algo que no es nada caro y está bueno cuando viajamos lo llevamos y si de repente hace un poquito de frío esto nos sirve si estamos en la playa y tenemos calor nos podemos recoger el cabello nos podemos hacer la vincha si hay mucho sol nos podemos poner un gorro para mí es algo súper útil para tener y sobre todo porque nos sirve ahora lo que vamos a hacer para usarlo porque ven que es bastante larguito por todos los usos que tiene es meter la mitad para adentro y bueno esto es así es como que lo estamos doblando ¿no? una vez que lo doblamos podemos meter la servilleta adentro porque esto obviamente queda en dos partes así que ahí podemos meter la servilleta adentro y después simplemente nos lo ponemos ya si ustedes no se despreinen tanto y ahí nos queda perfecto no se cae para nada nos cubre desde la nariz hasta la pera como ven es una tela que podemos hablar muy bien para mí se puede hablar incluso mejor que con la uniclo y se puede respirar mejor que con la uniclo o bueno marcas similares se entiende la funda de la campera ultralineana yo creo que esta es una gran gran opción que tenemos la del bath y para retirarlo tienen que sacarlo de atrás porque es elástico recuerden no llevarse esto para los ojos así que bueno ya les di cuatro opciones de cosas que quizás tienen en su casa y pueden usar como tapaboca, como barbijo, como mascarilla, como quieran llamarle para salir de su casa y comprar igualmente tengan en cuenta que esta es una medida más de seguridad lo más importante es que sigan manteniendo el distanciamiento social de más o menos dos metros con otras personas lavarse muy bien las manos, yo canto dos veces el feliz cumpleaños cuando voy al baño y me lavo las manos y no exponerse, no quedarse hablando con la gente ser conscientes y tener cuidados, este es un cuidado más que ahora es obligatorio en muchos lugares así que les di algunas opciones que están a la mano de muchos para poder implementar si se les ocurren otros objetos que tenemos en nuestras casas que podemos usar para esto déjenlo en los comentarios, me cuentan cuáles son y también van a estar ayudando a otros viajeros que hoy están en su casa porque hoy nos tenemos que quedar en nuestras casas muchas gracias por ver este video, yo soy Leia Eisen de Amar Viajar Blog los invito a suscribirse a mi canal acá abajo, también los espero en mi blog que es amarviajar.com donde cuento todo esto en un posteo escrito por si no se acuerdan de alguna cosa y no vuelven a ver el video lo pueden leer ahí y también estoy en redes sociales como arroba amarviajarblog muchas gracias por acompañarme, hasta la próxima gracias